Me lo contó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, me contó que un día llegó a su casa, a la casa del general, y llegando venía saliendo el general Marcelino García Vargas, que era secretario de la Defensa en el 68, esto fue después, esto fue en el 69, después del 68, y que venía caminando el general, todavía bajando la escalera, y le preguntó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿A qué vino el general García Vargas? Pues vino a platicarme sobre muchas cosas, entre otras lo del 68, y dice que llorando, porque el general García Vargas gran, hombre fuerte, Villa también lloraba, le confesó de que en lo del 68 y en lo de Carlos Madrazo había sido el estado mayor presidencial. Una revelación muy fuerte. Entonces, yo conozco esto, luego don Julio Scherrer y Monsi Valls también publican documentos del general García Vargas sobre el 68, pero de una u otra forma es una mancha del Ejército, también, repito, por órdenes del Comandante Supremo.